Música Música Que me digas que ahora Que me digas que el sol va a llegar A lograr es querer buscar A los sueños de ayer Es mirar la montaña y decir ¿Cómo podemos superar esa prueba? ¿Qué puede matar cuando estás justo aquí? De poder alcanzar Yo si te digo que mal Nos podría caer Olvidarnos que aún este amor Puede ser Que un lugar Que el amor se nos puede Es mentira Que tus besos Nos ha dado la pena Es mentira Que me puede matar A ver, gracias Bien, bien Bien, bien Es mentira Es mentira Es mentira Que lo malo algún día Se acabé Es mentira Que el adiós Quieres volver a ser Es mentira Que tus ojos se olvidan Que tus ojos se olvidan Y no estás como un barco Tirado en la orilla Juro que eres Es mentira Que te digas Que ahora es cuestión Que el equipo te va a vivir No podemos pensar, es que renunciar a los sueños de la vida Es abrir en el alma una herida sin mí Es que haber un riso, es mirar para partir Es que haber un riso, es que renunciar a ti Yo sí creo que tal, nos podría caer Por olvidarnos que aún este amor puede ser Que el amor se nos muere de la piel Es mentira, que tus besos, tus sueños Es mentira, que mi cuerpo te brinda Y la magia termina, que sabe mentira Que la magia termina, que lo bueno algún día se acabes Es mentira, que la luz es volver a ser Es mentira, que tus ojos olvidan Y las comparto a girar la orilla Y las comparto a girar la orilla El sol, bendura, viene con tu amor, cuanta locura. El sol, bendura, viene con tu amor, cuanta locura. El sol, bendura, viene con tu amor, cuanta locura. Besos que te duro Besos que te duro Besos que te duro Besos que te duro Y yo miro me lo voy a conocer, me voy a dar un beso de altura Te quiero, me quiero, eres un corazón bien asegura Besos de altura Y en el norte de la noche, con la locura Me lo he dado hasta el norte, en esta luna de ámbito Caleta de mi cielo, ya es preciso amor y besos Ya, ya, el joven es un artista como estoy ahora Y no hay que verlo en zona, y tú eres la única persona Y yo me comprendí, y mi corazón no entiende Que no es de esa vida, y yo quiero Luz de ese mundo, que todo será diferente Y me ante el mar, un ángel que yo Y yo me dedo a rodillas, hace mejor, se ha sencilla esto Luz de este mundo, te amo de corazón Deja de sol, te estoy llorando Oye lo que estoy cantando Yo te estoy llorando en serio Por mi regálame, mi dinero Te gusta con tu cariño Estoy llorando como un niño Aunque le vuelvo a jugar el reino Aunque le vuelvo a jugar el reino Oye lo que te siento que te quiero Que quiero mirar Con el sol más grande Oye lo que estoy cantando Porque hay más un rato, que todo será diferente Y tú sabes que tú se ha venido Por mi regalo de mayor parte Pero en tu lado me dejó de mayor parte Yo me estoy llorando como un niño Me estoy llorando como un niño ¡Mira! 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 ¡Oiga! Levanten la mano con él, están felices, vente a la mano. Tu recuerdo te rompea en el alma cada vez que me despido. Tu casa de un poquito me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te olvidé, lo dije, no voy a enamorarte. Amaneceré la cara, tu recuerdo va a soltar. Se te olvidar de nadie, perdida duomo te olvidar. Daíame por todas esta soledad. Tengo un día enavení, por ti, te voy comproveso. Por tu rea. Busco a alguien que me quiera por siempre. Que me acerque a mirar como son. Será alguien que me des un cariño. No me sea el de aquí. Que me acerque a mirar como son. Será alguien que me des un cariño. Será alguien que me des un cariño. Será alguien que me quiera por siempre. Busco a alguien que me quiera por siempre. Que me acerque a mirar como son. Será alguien que me des un cariño. Que me acerque a mirar como son. 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 Me acerque a mirar como son. No, no, no , no. Me acerque a mirar como son. Libro, duro, duro, duro. manufacturer, duro, duro. ¡Pero no digas! ¡Pero no te serás bien pronto! ¡Ojo no te olvides! ¡Pero no digas! ¡Pero no digas! ¡Pero no digas! ¡Pero no digas! ¡Por ser así como son! ¡Que el Señor me lo bendiga! ¡Pero no digas! ¡ gebrachto! ¡Pero no digas papai! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Incepciones! ¡Me estoy mintiendo sueño! ¡Me siento el niño sueño! Una vida solo, así sucedió Hacerte las alas, mi cuerpo vivió Pero su mano lo creer, que sigue dominé El brillo de sus ojos, sus labios de sed Así poco se pudo ya, así me llena Es mala de dicha, que entiende otra edad Hoy te espero porque yo soy mío De vivir en un niño De vivir en un niño Que en un momento en su hijo Que en un momento en su hijo No me verás Si me verás De vivir en un sueño Se me verás Así lo puedo ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! Que salve ¡Sí! No邓 Tranquil ¡No lo crees! Que te pueda bailar Ar cumplir en un niño De ese mismo sueño que tu amor me inspiró Que tu amor te enseñó Cuando me quedas, sé que me quedas A vivir nuestros sueños Hacer bailar el año ¡Increíble! 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 ¡Gracias! 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 Y tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes que no, para decir eso Tú no sabes que Siempre diciendo que sí Por tu forma de ser, diciendo que no Sé que hay una carta para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Para la boca, suelte mi pena Para vivir Porque tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes que no, para decir eso Tú no sabes que Tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Siempre le da la persona Sí ¡Nos de principios! Estoy pensando en amarte otra vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando en amarte otra vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no ¡Nos de principios! 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 ¡No! 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 ¡No!